Siempre se me mueve espectacular Lo hace con un swing que yo quiero volar Se me sube encima, se quiere trepar Yo se lo hago fresco, no me voy a calmar A los chicos les encanta que subas a su auto y dirías que es re lindo Y que les chupen la pija en el auto Les encanta Cuando ponen esta cara es porque están enamorados Ay, bro, chilling No, Goncho Y cuando ponen esta cara es porque están acabando Igual yo no tengo nada raro No, venme, yo no tengo nada raro No, 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 no Que es sinvergüenza, que es sinvergüenza, que es nuestro amigo Brunel No, no Dale, loco, mientras yo tengo que practicar para un torneo de LOL Como un buen firme Muy bien, me parece perfecto Igual ya lo sabíamos Como se debe Te jura que es re difícil ponerla Se quieren marica Dice mi novia que yo no puedo poner música Porque supuestamente me saca, ¿no? Me saca del video A mí me van a sacar el video A mí le rompo la boca No, qué cara de loquita que pone el con Corta Le rompo la boca A mí no me saca nadie el video ¿Me escucharon? Ni YouTube ni Twitch Así nomás le digo a ustedes Los miro ahí Qué grande, boludo Y acá entre nosotros Sí, mi novia me dejó que le chupe el culi No, eh, eh, amarillo juez Con el maravilloso mundo de Disney Me robaste un peso Me robaste un peso No te vas a hacer pelotudo ¿Un peso? Sí, sí Me dijiste que tení 45 Y acá hay 44 Y me dije Le faltan 6 Cerrá la cola, gato Es grafo, qué tipo de lien Es grafo, ¿no? Creo que sí Me acaban de robar un peso Me acaban de robar un peso Me acaban de robar un peso ¿Qué pasó? Me agarró el porro No ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué tacto que lo diga? No, no tiene la boca Pásamelo Ven Ven la concha No, no, no Perro de mierda No lo puedo creer Güey, si me agarró el porro No, no te lo vas a comer No, qué cosa del mal Dame un porro porro La verdad No, no Por y cojo, por mí Ay, maldito No, no, no No, no, no Por y cojo Vamos a repetarlo Hasta la vista Baby Chufame la bola Chufame la bola Como se debe No, no llores El miedo no anda en Lamborghini El miedo no anda en Lamborghini El miedo no anda en Lamborghini Qué capo, boludo Qué capo No, el miedo No, el miedo no No, no, no Para que te dé 90 pesos Y se lo meta en el culo Boludo Que agarre la ficha Y se lo meta en la concha Oye Tranquilo, viejo Pimpe y su tacto No, que gobierno Alfa Centauri Obvio, boludo La luna puso el boludo Puso la luna el boludo Es un asteroide la luna, boludo Que va a ser una estrella Come up to meet you Tell you I'm sorry Don't know I love you Uff, que hace una pepe tan linda como tú En un lugar tan tenebroso como este Uff, otra vez Mal aire No, pa, pa, no me cae Fue tanta violencia No dije nada Chau, chau, adiós ¿Qué pone? ¿Cómo la pasaba? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde la viste? ¿Qué yoda el pelotudo? ¿Por quién está producida? ¿Qué onda? ¿Qué linda anda? No ¿No vieron nada o qué? ¿Puedo mostrar algo tío? ¿No se? ¿No? ¿Vale a buscar el colegio? ¿12 nomás? ¿Le gustan grandecitas entonces? ¿Por qué? Dale, capo Si querés hacer trampa Un 6 No saques un 6 Que es un 6 Ahí tenés un 6 ¡Ey! Dije robo Ah, es el activo Por si me pinta mostrar el chote de una A cara de perro A cara de perro Bueno Firme No Ahora voy a jugar mejor ¿Cómo hago para Buscar los starboard? Miren esta mug No me gusta que juegue con la zurda, boló Con la izquierda, te juro que no puedo No cae en ningún lado Pero distrae a una bocha No No ¿Qué hacemos? ¿Pedemos un rapido? ¿Qué? El celular Ay, por favor, yo dije, pará, que estamos extremos No ¿Qué sinvergüenza? ¿Qué cosa le tiene el Willy? Mirada perdida Matamos el tiempo Subiendo el nivel Un par de frustrados que están preocupados Me miran quebrados No saben qué hacer Sorteamos la pista y los quieren más Meta hasta la lista No puedo No 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 Gracias.